Junior Schickman de Importadora Paraná y esta participación en la decimosegunda Expo Taller Mecánico. Sí, gracias Aníbal, gracias a Amigo Camionero también por la oportunidad de siempre. Y muchas gracias a nuestros clientes y amigos también que nos apoyan y participan con nosotros aquí. Aquí estamos una vez más, un año más, exitoso, muy bueno, para servir a los clientes con lo que nos competen, lo que respecta a correas, automotrices, poleas, todo lo que tenga que ver con transmisión para vehículos. De la visita habitual al stand, en la charla técnica también vimos mucha aceptación de la gente. Sí, hubo buena participación, la gente siempre pregunta, tiene dudas sobre aplicación, instalación de correas. Trastamos con el técnico que nos apoya de Continental de Brasil, transmitir un poco más de lo que es la parte de instalación de correas, la correcta instalación, el mantenimiento para no causar daño en correas y tener una buena vida útil en las correas automotrices de Continental. ¿Satisfechos entonces con el resultado de la EF? Muy satisfechos, muy contentos, invitamos siempre a los clientes y amigos que sigan viniendo a visitarnos. Los esperamos a todos para que nos agasajen un poco con su visita. Gracias Junior, felicidades. Igualmente.